... Increíble, de acá patearon los penales. Tenemos notas exclusivas. Perdón que nos hemos quedado sin batería. Pero tenemos notas exclusivas desde adentro de la cancha. Conferencia de prensa, gritando con los jugadores. Nos bañaron de champán. Todos los jugadores nos bañaron. Sí, la señal es muy mala, por eso se corta. De acá se hizo el gol. El gol, yo estaba ahí atrás del arco. Pero Leo le pegó de acá. De aquí Leo hizo el gol. Zurdazo tipo 2014, no sé si se acuerdan, contra Irán. 1 a 0 sobre la hora en Brasil. De acá mismo le pegó Leo. La puso en un ángulo. Todo esto lo estás viendo por Leo Miami Sport. ¿Dónde está Messi? Ya Messi ahora se está bañando. Nos vamos del estadio. ¿Dónde está Messi? Messi, toma un baño, mi amigo. No es sin ti. Thank you. Piso natural. Pastor, nos vamos. Un pedacito. ¿Dónde Leo? ¿Dónde Leo se consagró? Toma. ¿Se dice el jefe? Se consagró el mejor de él. ¿Y lo viviste por dónde, Juan? Por Leo Miami Sport. Vamos a seguir.